El productor de Televisa arremete en contra de Vicente Fernández. El productor de Televisa, Reinaldo López, asegura que Vicente Fernández siempre quiso controlar todo a su alrededor. En medio de la polémica por la bioserie no autorizada de Vicente Fernández realizada por Televisa, el productor de programas como La Parodia y La Hora Pico escribió varios mensajes en su cuenta de Twitter, hablando sobre el cantante, reaccionando al comunicado que emitió Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández en torno al proyecto El Último Rey. En ellos mencionó que Vicente Fernández siempre quiso controlar la industria y todo a su alrededor. En un primer mensaje, el productor expresó, Don Vicente siempre quiso controlar todo a su alrededor, medios de comunicación, prensa, radio, imitadores e incluso a otros cantantes. Nunca permitió que nadie comiera las migajas que caían de su mesa, solo él autorizaba quien pudiera imitarlo. El productor continuó diciendo que el cantante amenazaba con cancelar presentaciones de otros intérpretes de música ranchera y hasta lo acusó de haber acabado con el género. Don Vicente controlaba quienes podían cantar en un palenque. Si un empresario pretendía contratar a otro cantante vernáculo, él lo amenazaba con cancelar su presentación, igual hacía en la radio y en la prensa. Si la música ranchera casi se acabó en México, fue gracias a él, señaló el productor. Reinaldo López continuó expresando, Don Vicente, un controlador de la prensa, de manera que si publicaban algo que no le gustaba, vetaba al medio. Si un actor pretendía imitarlo, usaba todas sus influencias para prohibirle que fuera contratado. Ese también fue Don Vicente Fernández. El productor de Televisa concluyó sus mensajes diciendo, Un eterno controlador y opositor a la libertad de expresión, muchos cantantes y actores podrán atestiguarlo. Ahora quieren prohibir que el público conozca su historia. Concluyó el productor. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.